La alcaldesa Bárbara Botello aceptó este lunes que no se trajo un bonche de inversiones asiáticas para la ciudad pero detalló que al menos se puso a león entre las posibilidades de inversión provenientes de ese continente lo más amarrado que se trajo de ese viaje fue la posibilidad de que la empresa japonesa de autopartes Kasai invierta nuevamente en el municipio, concretamente en el parque industrial Colinas que desarrolla su administración en el polígono de pobreza conocido como Las Joyas No, vienen otras empresas aquí en mayo a platicar, a conocer la ciudad lo importante fue que pusimos en el mapa y también en las posibilidades de inversión de Asia, la ciudad de León, Guanajuato Sobre si en realidad fue a chambear o para andar de vacaciones con sus hijas la alcaldesa informó que ella pagó con su dinero el viaje y que anduvo en efecto de vacaciones con sus hijas unos días pero que luego se reintegró a la agenda de trabajo con ProMéxico organismo que se encargó de organizar el tour por Japón, Corea y China Finalmente dijo que en mayo próximo los directivos de Kasai vendrán a la ciudad para ver si se amarra la inversión en el parque industrial Colinas sobre otras posibilidades de inversiones Botello dijo que se invitó a varias empresas a conocer el municipio el cual goza, según dijo, de una ubicación privilegiada y de una notable paz política y social Sin embargo, como un rotundo fracaso calificó al dirigente municipal del PAN Alfredo Olin, ya sin tirantes, Altamirano el viaje que recientemente realizó la alcaldesa Botello dijo que al igual que en los otros 63 viajes que Bárbara ha realizado dentro y fuera del país en este no se palpan resultados que mejoren la calidad de vida de la banda Botello Santibáñez ha viajado 64 veces ha salido 64, ha realizado 64 veces claro, pero pues, es decir, viajes fuera de la entidad es decir, que no está gobernando algo que por lo pronto estarán solicitando la unidad de acceso a la información pública el costo del viaje reciente, el itinerario y los resultados obtenidos también criticó las salidas de la alcaldesa como presidenta de la Federación Nacional de Municipios de México también conocida como la FENAM al considerar que nos ha salido muy caro ese nombramiento para Contra.news.com y Contra.tv El Omar Pereira en la cámara Paco Picón en el texto ¡Chau! ¡Chau! ¡Suscríbete!